Continuamos con más información en Oriente Noticias, el video en el que aparece y se observa a una persona recogiendo a un pasajero en una moto con placa venezolana, dispara las alarmas entre los motociclistas. El hecho que al parecer se presentó en cabecera del llano, se ve como una persona con una moto con placas venezolanas recoge al pasajero y arranca. Mire, una moto venezolana de mototaxi aquí en Bucaramanga, mire. Algunos motociclistas dicen que ya han visto varias motos haciendo este servicio. He visto en el parque Sanpeo, en un grupo también han circulado algunas fotos de las placas que son venezolanas, donde se reconocen porque son de diferente color a la colombiana. Pero otros van más allá y dicen que tras que la situación está difícil, también se le está alquilando motos a venezolanos. Aquí como a cualquiera le alquilan una moto y ya hemos visto gente que venezolanos con motos, o sea, ya con motos venezolanas haciendo, prestando el servicio de motos aquí en la ciudad. Quisimos saber qué opina al respecto el director de tránsito, pero no respondió nuestro llamado.